¡Hola Javier! ¡Hola Iris! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Bien, gracias a Dios! ¡Excellent! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos a la plataforma? Pues ahorita terminando la lección 2. ¡Ah, ok! ¡Perfecto! Ya estamos en la lección 3. ¡Excelente! ¡Nice! ¡Hola, Iris! ¡Hola, Iris! ¡Hola! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! No me puedo quejar, estamos vivos, estamos sanos y tenemos trabajo. ¡Excellent! ¡Estamos bien entonces! ¡Nice, nice, nice! ¿Qué tal? ¡Bien, bien! ¿Aquí ya listos para iniciar? Siempre trabajando. ¡Siempre trabajando! Sí, siempre, siempre trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¡Ay! No he podido entrar, pero después de la clase me voy a quedar para poder ponerme al día porque sí he estado un poco atrasada, pero hoy no pongo al día. ¡Ah, va! ¡Perfecto! ¡Estamos bien entonces! ¡Alright! 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 ¡Muchas gracias! ¡Hola! ¡Buenas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas gracias! Gracias. 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 Hello María. Hola, hola María. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Teche. ¿Usted qué tal? Bien, bien. mire aquí ya listos esperando que se vayan acercando los demás si que tal como buena plataforma María terminé la sección 1 no he iniciado las dos porque no me ha quedado tiempo pero creo que hoy voy a voy a iniciar perfecto las dos solo tienen tres ejercicios así que estamos bien perdón tres tienes pero son facilitos así que usted puede yo no estuve presente en casi toda la clase casi solo el último vine a ver ah ok pero puedo ver la clase en vivo en la grabada no porque como por cuestión de tiempo no me ha quedado a rogar pero pero verdad que solo doy el repaso vocabulario y ahí lo del there is lo último que vimos there is and there are con el some no y any es la parte que vimos y explique ahí un par de detallitos que hay que que hay que que hay que ver ahí en la en la en el último ejercicio de las dos para que lo tomen en cuenta ahí casi al final de la de la clase y se referencia a ellos así que ahí los puede ver gracias no problem hi vanessa que tal hi good evening hello good evening very very tired very tired oh wow muy cansada yes bastante pero ya estamos aquí pendiente de la clase ok perfecto esa es la actitud nice hello wendy hello rodolfo que tal como están good evening hello good evening que tal como sube el día bien bien gracias a dios todo bien good night teacher ya listos por acá hello wendy bienvenida que tal por aquí no la había escuchado porque estaba al otro lado del jardincito ah ok dice correr y al otro lado escuché que dijo wendy y corrí ya le hice correr que tal wendy ah por aquí teacher excellent ya lista ya lista teacher nice nice bienvenida hello maria hello teacher buenas noches good night hola hola que tal como está bien decimos gracias gracias a dios excellent gracias por acompañarme ya dentro de poquito iniciamos gracias gracias Hola Katherine, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente. Gracias por acompañarnos. Ya dentro de un minutito empezamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Excelente. Estoy bien, gracias. ¿No le llamaron de inglés corporativo, Florencia? No, fíjese. Bueno, sí, porque ahora en la tarde le mandé el dato a la encargada. Entonces, esperemos que mañana se comuniquen con usted, ¿verdad? Porque sí, el otro correo se acuerda. Es que lo que pasa es que como cambié el teléfono, cambié correo, entonces no me acuerdo la contraseña del otro. Ah, pero para entrar a la plataforma siempre es la contraseña 12345. Ahí no hay problema. Bueno, voy a intentar después de ahorita. Ajá, ajá. Intente con el correo anterior y el 12345. Y cuando ella me confirme lo del cambio o le llamen a usted lo del cambio, me imagino que como es la misma cuenta, ¿verdad? Nada más que el correo sustituyen, todo su base tendría que quedarse igual. Pero sí, se intenta entrar con el otro correo y con la contraseña 12345. A ver si puede ingresar. Ok, bienvenidos a todos. Ok, gracias nuevamente por estar acá. A nombre de inglés corporativo le damos nuevamente la bienvenida. Ok. Y gracias por hacer el tiempo. Gracias por estar a tiempo también. Y espero que estemos listos para seguir aprendiendo inglés juntos. Ok. Recuerde que el día de ayer finalizamos con la sección número dos. Tenemos ahí tres ejercicios en la sección número dos. Y el día de ahora vamos a tratar de avanzar lo más que podamos en la sección número tres. Ok. Tenemos esos tres días para avanzar en la sección número tres y practicar lo más que podamos. Ok. Así que let's do it. Ok. And let's begin. Bienvenido Miguel. Bienvenida también Gabriela. Welcome to the class. Bienvenidos. Y vamos a iniciar. Ok. Primero vamos a ver una plataforma en la sección. Permítame que lo hice incorrectamente. Pero en la sección 3.1 tenemos acceso a una parte de vocabulary que sería encargada de los, de los trabajos. Ok. O de las profesiones. Ok. Jobs or professions. Entonces vamos a escuchar las diferentes, las diferentes partes que tenemos. Ok. Que ese es el video que tenemos en plataforma. Y luego, y trate de identificar el suyo. Ok. Y el de un familiar. Ok. Así que si no lo tenemos por acá, por casualidad, ya vamos a expandir nuevamente nuestro vocabulario. Ok. Les voy a mostrar otras opciones que tenemos que no están incluidas por acá. Para que también las veamos. Ok. Así que vamos a iniciar con estas y luego vamos a mejorar nuestro vocabulary. Ok. Lo vamos a, lo vamos a expandir igual que en el caso de las furniture. Ok. De los muebles. Así que vamos a iniciar. Vamos a poner atención al video y ahí nos va a ir explicando el video cuáles son las partes que vamos a ver. Ok. Y luego vamos a pasar a escribir más. Ok. Y finalmente les voy a hacer la pregunta. What is your profession? Ok. ¿Cuál es su profesión? Ok. Así que let's listen. Vamos a escuchar. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One. He's a receptionist. Two. She's a doctor. Three. She's a nurse. Four. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. Ok. Vamos a empezar con esa fila. Primero teníamos receptionist. Ok. Que sería un recepcionista. Es muy similar a, a la palabra en, 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 en español. Ok. Receptionist. Luego tenemos doctor. Tenemos a nurse. Que sería quien ayuda al doctor. Que sería enfermero o enfermera. Se puede utilizar la misma palabra para chicos y para chicas. Ok. Nurse. Nurse. Luego tenemos pilot. Que sería una de las personas más importantes en el avión. Ok. Pilot. Y luego tenemos flight attendant. Ok. Flight attendant. Vamos a ver ahora la segunda fila. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Ok. Eleven. Ahí está. Ahí lo voy a dejar. Ok. Tenemos el número seis que sería musician. Ok. Que sería un músico. Ok. Musician. Usualmente un musician tiene la habilidad de tocar un instrumento o varios instrumentos. Ok. Pero hay varios musicians que también pueden cantar. En ese caso nos ha separado. Ok. Musician y singer. Ok. Que sería cantante. Singer. Y tenemos el musician que sería el músico. Ok. Luego tenemos judge. Ok. Judge. Police officer. Judge sería el juez. Ok. El juez. Police officer. Y tenemos lawyer. Ok. Lawyer. Que sería un abogado. Ok. Lawyer. Vamos a ver la última fila que tenemos por acá. Vamos a ver la última fila que tenemos. Ok. Tenemos cook. Que sería un cocinero. Pero también se le puede llamar chef. Ok. Igual que en español. Cook or chef. Ok. Cook. Igual que el verbo. Ok. Cook y chef. Ahora para meseros tenemos una palabra para chico y para chica. Ok. En el caso de los hombres sería waiter. Ok. Waiter. Que lo tenemos acá arriba con la letra O. Ok. Waiter. Esa sería la palabra para mesero. Waiter. Y para la chica que sería una mesera sería waitress. Ok. Waitress. Luego tenemos acá un vendedor. Ok. Que le está mostrando la ropa a la señora. En ese caso sería un salesperson. Ok. Un vendedor. Ok. Salesperson. Ok. O persona encargada de ventas. Ok. Salesperson. Que sería la última de la cuarta columna. Ok. Salesperson. Luego tenemos. Es un cajero o la persona encargada del cajero. Ok. O de la caja por así decirlo. En ese caso sería cashier. Cashier. Ok. Que sería la primera palabra que tenemos ahí. Ok. Cashier. Y finalmente security guard. Ok. Security guard. Que sería el seguridad. ¿Verdad? Security guard. Que sería la primera palabra que tenemos por acá. Ok. Security guard. Alright. Espero que hayan podido identificar acá uno de sus profesiones. Y también la de un familiar. Ok. Porque esas son las primeras que vamos a ver. Y ahorita vamos a expandir un poco más este vocabulario. Alright. Entonces vamos a revisar ahorita las que nos hacen falta. Por acá he cubierto algunas. Vamos a ver si dentro de las que he cubierto tenemos las que nos hacen falta. Creo que estas ya las había puesto. Así que las voy a borrar. Ya estaban en el video. Ok. So vamos a ver. What is your profession? ¿Cuál es su profesión? Las que no hemos dicho aún. Las que no saben en el video. Que quisiera saber cuál es la suya en específico. O la de un familiar. ¿Él sí? Soldador. Soldador. No. Contador. Ah. Contador. Perdón. Accountant. Ajá. Accountant. Sería contador. Ajá. Maestro. Ah. Maestro. O maestra. De verdad. Tenemos la misma palabra para chico y chica. Sería teacher. Ajá. Teacher. Casi siempre cuando es un docente. De manera general se llama teacher. Pero casi siempre en el nivel universitario se le llama profesor. Ok. Que también se puede ver. Sin embargo no se le puede decir profesor a alguien de una escuela. A casi siempre a alguien de una escuela se le dice teacher. Ok. Ya a nivel universitario como el ALIC. Que nosotros le decimos ALIC. Aquí sería profesor. Ok. Sería profesor. Ajá. ¿Alguna otra? Que tengamos acá que no. De alguna de sus profesiones que no esté comprendida en esa lista. Agricultor. Ah. Ok. Ingeniero. Ok. Ingeniero sería engineer. Para agricultor tengo dos palabras pero quiero estar seguro. Permítame. Mientras tanto alguna otra. Enfermero. Enfermero. En, 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 enfermero lo teníamos en la lista que era nurse. Ajá. Nurse. Químico. Arquitecto. Ok. Permítame. Vamos con agricultor. Sería farmer. Ok. Farmer. Químico. Químico. Químico sería chemist. Ajá. Chemist. Ajá. Chemist. Albañil. Albañil. Por ahí me dijeron, me dijeron arquitecto. Sería arquitect. Eh. Albañil. Le podríamos decir builder. Ok. Builder. Eh. Trabajador social. Social worker. Social worker. Niñera me dijeron ahí, ¿verdad? Eh. Niñero o niñera sería. Ah. I forgot. Permítame. Lo tenía llenamente y se me olvidó. Babyfeater. Eso. Ajá. Ajá. Babyfeater. Ajá. También hay alguien, hay personas que le dicen nanny. Ok. Nanny. Ups. Va junto. Babyfeater. Ajá. O una nanny. Ok. Que sería también otra palabra para niñera. Ok. Babyfeater o nanny. Ajá. Ordenanza. Ordenanza sería janitor. Janitor sería ordenanza. Bombero. Electricista. Bombero. Firefighter. Firefighter. Electricista. Very similar. Ok. Electricist. Ajá. Pontanero. Ah, permítanme. Eh, fontanero. Eh, permítanme. Cero. Fontanero sería plumber. Plumber. Ok. Permítanme, no estoy seguro de electricista. Ah, perdón. Electrician era. Electrician. Esa es electricista. Ok. Electrician. Electrician. Plumber sería plomero. Ajá. Carnicero. Carnicero. Sí. Ajá. Creo que es batcher, pero déjeme, déjeme confirmarlo. Yeah. Veterinario. Ah, veterinario. Eso está fácil. Se le puede decir únicamente vet. Vet. Ok. Pero si queremos decir la palabra completa sería veterinarian. Ok. Veterinarian. Vamos a ver qué otra profesión tenemos acá de las suyas que no hemos incluido en la lista. Porque voy a necesitar que me digan la suya y la debo un familiar. Ok. Secretaria, teacher. Ah, ok. Secretaria. Ajá. Secretaria. También hay personas que le dicen assistant. Ok. Assistant. Ajá. También contador. Contador ya lo tenemos acá. Accountant. Ajá. Accountant. Ajá. Mecánico. Ah, también está fácil. Mecánico. Ajá. Mecánico. Ajá. Mecánico. Jardinero, teacher. Gardener. ¿Se acuerdan que vimos el jardín el día de antier? Creo que fue. Fue garden. Y ahora tenemos gardener. Ok. Gardener. Masajista. Motorista. Sabe cómo se dice. Motorista sería driver. Ajá. Driver. Masajista. Voy a ver. Pero masajista sería como un quiropráctico. Eso, exacto. Un quiropráctico. Ah, ok. Ajá. Ajá. Kiroprácter. Esa es la primera vez que la veo. Kiroprácter. Kiropráctico. Kiroprácter. Right. Uno más que no. Vendedor. Vendedor ya lo teníamos. Salesperson. Ajá. Salesperson. Un vendedor. Ajá. Licenciado en administración de empresa. Administrator. Ok. En inglés casi nunca, casi nunca decimos el licenciado en tal cosa, sino que nada más decimos el título o el puesto que tiene la persona. ¿Verdad? Administrator. Sí existen las licenciaturas. Sí existen las licenciaturas, pero decimos nada más el puesto que ocupa la persona. Ok. Y por ahí me preguntaron de costurero. Ok. ¿Verdad? ¿Verdad? Contador. ¿Verdad? 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 se me olvidó la palabra en español Niñera Niñera, thank you Janitor, ordenanza Firefighter el bombero Electrician electricista Plumber el fontanero Badger Carnicero Vet, que sería la palabra corta para Veterinarian Ambas se pueden Secretary o Assistant Mechanic Mecánico Gardener, jardinero Gardener Driver, motorista o chofer Driver Quiropractor Un quiropráctico Administrator Un administrador And Taylor Que sería el costurero Por ahí se me fue uno muy importante que es Housewife Ok Que sería ama de casas Ok Housewife Housewife Alright Entonces la pregunta que vamos a responder es la siguiente What is your job? Ok What is your job? Acá tengo un ejemplo In my case I am a teacher Ok O I am an English teacher Ok Cualquiera de las dos se puede Ok What is your job? Primero lo vamos a hacer con la nuestra Ok Y si se fija para eso Estamos utilizando I am Ok No solo me dice la profesión Sino que me va a decir I am Y si la profesión empieza con una vocal Ok Me va a decir an Ok Por ejemplo Administrator An Administrator Ok Pero si empieza con una consonante Por ejemplo Babysitter Ahí tendría que decir nada más I am a babysitter Ok Entonces ahí tenemos las dos opciones I am a Babysitter Ok Hay que fijarnos en eso de nuestra profesión Ok Si empieza Con una vocal O si empieza con una consonante Para ponerle atención a esos detalles Ok De A O N Así que vamos a ver Primero vamos a hablar de la nuestra Ok Let's see Si tiene verdad Si no me puede decir I am a student Que también es una profesión Ok That's not a problem Vamos a ver Marielos What is your job? Or what is your profesión? I am A computer Technician Ok I am a computer Technician Technician Excellent Let's see Javier Y luego voy con María Reyes Ok My My Is in profesión I am a Driver A driver Excellent Ok Driver Let's see María Reyes Y luego voy con María Hernández Ajá What is your job? Um I am Um Matemática Teacher Ah ok I am a Mathematics Teacher Ajá Y para hacerlo más fácil Podemos poner Math Teacher Ajá Math Teacher Ok Excellent Thank you Let's see María Hernández Y luego voy con Iris I am Engineer But I Work Community Manager Ah as a Community Manager Ok Excellent Thank you María Let's see Iris Y luego voy con Wendy I am I am I am A student Social worker Social worker No sé cómo se dice Gestor de cobros That's a good question Let's see Gestor Vamos a poner Vamos a poner Sé cómo es gestor Pero cobro Permítame Collection agent Collection agent Accesaria Ok All right Let's see Wendy Luego de Wendy voy con Rodolfo Let's see Wendy What is your job Wendy I am Literatura Teacher I am a Literature Teacher Ah Excellent Nice Let's see Rodolfo Luego voy con Vanessa Vanessa Muñoz I am Student Study Student A student Excellent Let's see Vanessa Y luego voy con Catherine Milgar What is your job Ok I am Anor A nurse Excellent Let's see Catherine Milgar Y luego voy con Sarah Let's see Catherine What is your job I am A waitress A waitress Ok Perfect And finally Sarah I am A tourist Student A tourist Student Excellent Ok Nice Ahora vamos A hablar De la profesión De un familiar Entonces Para un familiar Vamos a cambiar La pregunta Y vamos a poner What is your Y vamos a poner El familiar Ahí Job Or Profession Ok Por ejemplo What is your Father's Profession What is your Mother's Profession Or job What is your Brother's Job Ok Así que usted Me va a decir De quién Me va a hablar Alright Y luego Me va a decir La oración Igual que la anterior Solamente que En la anterior Decíamos I am Ahora ¿Qué voy a utilizar Si voy a hablar De mi mamá Por ejemplo No voy a utilizar Ay ¿Qué voy a utilizar Para mi mamá? Ajá She She Ajá ¿Y cuál es el verbo? My El verbo En caso De la anterior She is Ajá She is Ah ok She is Luego pongo A or An Ok Todo depende De lo que Vaya a decir Ok A or An Ok Y luego Pongo la Profession ¿Verdad? Por ejemplo En mi caso My mother Is a Housewife Ok She is A housewife En el caso Fuese un hombre Sería He is Ok De igual manera Ya sea A or An Y luego La Profession Ok Así que Usted Me va a decir De que Family Member Va a hablar Let's see Voy a iniciar Con Miguel De quien va a hablar Miguel Your sister My sister Ok What is your sister's Job She is A secretary A secretary Excellent Thank you Let's see Javier Voy con Javier Y luego voy con Jamie Let's see Javier De quien va a hablar My sister Your sister What is your sister's Job She is A teacher She is a teacher Ok Perfect Let's see Jamie Luego de Jamie Voy con Catherine Gabriela Teacher Fíjese que Mi papi Trabaja En Ganda No sé Como diría Allí En ese caso He is Pero Trabaja así En campo O como Anda de De las tuberías Y todo eso Pero él Aquí anda como Reparando Para así decirle Ajá Ahí sí le quedaría mal Porque no sé En realidad Cuál es la función O sea Cómo Cómo llamarla En español Para hacerlo En inglés Ajá ¿De otro familiar? No sé Ajá My mother Amaricasa Aquí la teníamos Era Housewife Ajá Housewife Ajá She is A housewife Ok Excelente Y cuando sea Housewife Solo ponemos A Solo cuando empiece Con A, E, O, U Con cualquiera de esas Y podemos decir Anne Ok Entonces sería She is a Housewife Housewife Ajá Housewife Housewife Ajá Excellent Let's see Catherine Gabriela Luego de Catherine Voy con Gloria Ajá ¿De quién me voy a hablar? De mi papá Ok What is your father's job? He is a driver It's a driver Excellent Thank you Vamos a ver Gloria ¿De quién va a hablar Gloria? My sister Ok Excellent Después de Gloria Voy con Lilian Gloria What is your sister's job? Ajá My sister is An English An English teacher An English teacher Excellent Ok Thank you Let's see Lilian ¿De quién me va a hablar Lilian? My brother Ok Después de Lilian Voy con Jackie Vamos a ver What is your brother's job Lilian? He is an engineer Yo Ok He is an engineer Ok Así de fácil He is an engineer Ajá He is an engineer Ajá Ok Let's see Jackie Luego de Jackie Voy con Sandra Let's see Jackie What is De quién me va a hablar My mother Your mother Ok What is your mother's job? She is an nurse Ok She is a nurse She is a nurse Excellent And finally Sandra ¿De quién me va a hablar Sandra? My brother Ok What is your brother's job? He is a student He is a student Ok Excellent Ok Thank you so much Entonces Así es como Utilizamos Nada más No es necesario Que sepamos solamente La profesión Ok Sino que también Tenemos que saber Cómo ubicarla En una oración Ok Así que en este caso Siempre va a ir Ya sea después de Am Or Sorry De Am De is O de are Ok Pero tenemos que poner Siempre sea A or An Todo va a depender De la profesión Ok Les decía que cuando empieza Con una vocal Una vocal Ya sea A E O En ese caso Lo ponemos con An Y cuando sea Una vocal En el caso de todas Las demás letras Ok Tendría que ser con A Ok Ok She is He is a lawyer He is an accountant Ok Entonces tenemos que poner Atención a ese pequeño Detalle Que creo que les va a ayudar Al ejercicio que vamos A realizar Una vez Cubramos esta parte Ok Now we are going to talk About places Ok Vamos a hablar De los diferentes lugares En los que Estas professions Ok O ustedes También Hacen sus funciones Ok Así que Vamos a ver las primeras La primera que vamos A practicar sería In an office Ok Así que quiero que vaya Identificando Donde usted trabaja Alright In an office En una oficina In a hospital Ok En un hospital Ok In a hospital In a store Que sería en una tienda Independientemente del rubro ¿Verdad? In a store In a bank Ok En un banco In a bank In a hotel Ok En un hotel In a hotel In a clinic Ok En una clínica In a clinic Podemos decir At home O in the house Ok Tenemos cualquiera Estas dos opciones Nada más Tenemos que tener cuidado De que mencionamos La preposición correcta Para home Puedo decir nada más At home Ok Tengo que utilizar Ese at home Para house Tendría que decir In the house Ok In the house Luego tenemos In school Ok Eso podría ser otra opción En una escuela In a school In an agency Ok En una agencia In an agency Oops In an agency También tenemos In a company Que sería en una compañía No es necesario que digamos El nombre de la compañía O sea simplemente usted puede decir In a company Ok In a restaurant En un restaurante Ok In a restaurant O on the street Ok On the street Que sería en la calle Ok On the street Vamos a ver Hay algún otro lugar Que no hemos mencionado Por acá Que en el que ustedes Hacen sus funciones Por ejemplo En un supermercado Aplicaría en En store Ajá Pero también podemos poner In a supermarket Ajá Que sería el supermercado Ajá In a supermarket Ajá ¿Algún otro? Como les digo No es necesario Que seamos bien estrictos Ahí exactamente Dónde Sino que En lugares general ¿Verdad? Ah Teacher Una pregunta Y si uno no trabaja ¿Dónde diría? Si no trabaja Ajá Ahí Si fue Si es a student Podría ser En In the university Or In a school Ok De lo contrario No O sea Si es a student Si se puede ¿Verdad? Pero Si no trabaja Ni estudia Pues No 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 aplica Porque esos son lugares Para el trabajo Ajá En una parcela En una parcela O en un terreno In a plot Ajá In a plot Dígame Rosa Sí Debe salir A preguntar De la agricultura Y cuidado De animales También De correr Ah Ok Entonces In a plot Sería nada más El terreno Y si tiene Su granja Sería In a farm Ok In a farm Que sería En una granja Ajá In a farm Alright Algún otro lugar Que se nos haya escapado Por acá Si se fijan También estoy respetando La regla del Our and Ok Por ejemplo Acá tengo In and office Porque office Empieza con o Pero luego hospital No le pongo and Porque empieza con h Ok Entonces son nada más Hay detallitos ¿Verdad? Son detallitos Ahora vamos a practicar En un banco En un banco Ya lo tenemos acá In a bank Ajá Ah ok In a bank Ajá Alright Ahora Dígame En la policía Eh Pero acá estamos en el lugar Sería en la En la delegación Me imagino ¿Qué quiere decir? Ajá Ah ok Ajá Eh Sería In the delegation En la farmacia también In the delegation Sería en la delegación Ok En la farmacia Sería in a pharmacy Or In a drugstore Ok Que sería La otra palabra Ok In a pharmacy Ah un salón In a drugstore Ajá En un salón de belleza O en el mercado Sí pero ahorita Solo enfoquémonos En los nuestros En los nuestros Ajá En los nuestros Ajá Ajá En los nuestros Porque si nos ponemos Con todos los que haya habido Y por haber Nunca vamos a terminar Ok Nada más quiero que nos enfoquemos En los nuestros Ajá ¿Algún otro Que ustedes En el otro lugar Que ustedes trabajan Que no hemos mencionado? No Fundación Eh In a foundation Ok Ok In a foundation Ajá In una fundación Ok In a foundation Quiero ver Creo que el primer Así Foundation ¿Cómo? ¿Cómo? Oh Foundation All right Entonces ahora la pregunta es Where does Ok Y le voy a preguntar ahí Eh Por ejemplo Con una foundation Por ejemplo Where does A Eh Where does A cook Work Ajá Where does A cook Work Entonces para hacer la oración Vamos a utilizar primero Eh La La profesión Ok En ese caso les dije Cook O chef Luego decimos Work Pero como estamos hablando De el chef Independientemente sea Él o ella Tenemos que respetar La regla de tercera persona Es decir Works Ok Works So A cook Works ¿A dónde? ¿Cómo lo complementaríamos? Ajá ¿A dónde trabaja un chef? In a kitchen In a kitchen ¿Algún otro lugar? Ajá A Restaurant In a restaurant Excellent Ajá También podría ser In a school Ok Ahora que Bueno En aquel entonces Que habían Personas cocinando En la escuela Ajá En a hotel In a hotel Ajá Probably Ok In a hotel Right What about A cashier Where does A cashier Work A dónde trabaja Un cajero Where does A cashier Work Dígame la oración Completa Sería Ajá Where does A cashier In a bank Ok Primero sería A cashier In a A cashier Works In A cashier Ajá A cashier Works In A Bank In a bank Ajá Supermark In a supermarket Ajá Me decía Catherine Ajá No este Yo le estaba escribiendo Por lo mismo De que En momentos Que no le Logro escuchar Se oye como cortado Y en momentos Que no se oye nada Pero Tal vez Es su conexión Porque creo que Los demás Se me escuchan bien ¿Verdad? Sí Ya Se la escuchan Yes Ajá Ajá Probablemente Ajá Ajá Probablemente Sea la La connection Ajá Alright Ahora voy a preguntas Así más individuales Ok Vamos a ver Vamos con Juan Panameño Let's see Juan Where does A police officer Work Ajá Where does A police officer Ajá Work A police officer Works In Delegation In a delegation Ok Perfect Ajá Ajá Excellent Thank you Vamos a ver ¿Qué más me hace falta Por acá Que le preguntara Gabriela Gabriela Jovel Where does A doctor Work Ajá Where does A doctor Work A doctor Work In a In a hospital In a hospital Excellent Ok Vamos a ver Midori Let's see Midori Where does A teacher Work A teacher Work In a school In a school Excellent Ajá And finally Voy con Quiero ver ¿Cómo se está Por acá Sandra Gómez Let's see Sandra Where does A social Worker Work Ajá Un trabajador Social O una trabajadora Social Where does A social Worker Work Ajá Work In a Ajá O le ponemos Un más fácil Where does A lawyer Work No 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 Disculpe Ajá Vamos a ver Uno mejor A lawyer Un abogado Where does A lawyer Work Ajá In a delegation In a delegation Ok Work In a delegation Ok Perfect Ajá Excellent Alright Entonces en ese caso Cuando hablamos únicamente De la profesión ¿Verdad? Cuando hablamos de esa persona Que trabaja en tal lugar Ahora vamos con el suyo Where do you work? Ok Ahí cambia la pregunta Where do you work? Ok ¿A dónde trabaja usted? In my case I work In the university Ok I work in the university What about you? Where do you work? Vamos a ver María Reyes Where do you work? Um Where do Where do you work? Ajá ¿Dónde trabaja usted? Where I am Work In a school Ok Ahí solo decimos el verbo I work In a school I work I work In a school El I am Lo utilizamos Cuando decimos Nuestra profesión I am a teacher Work in a school Ajá Ajá Entonces en ese caso Cuando ya le preguntan ¿Dónde trabaja? I work In a school I work In a school Excellent Let's see Catherine Melgar Where do you work? Luego voy con Javier Ajá Ok I work I work In a restaurant I work In a restaurant Excellent Javier Where do you work? Luego voy con Iris Ajá I work In a company I work In a company Perfect Let's see Iris Where do you work? Luego voy con Rodolfo I work In a call center In a call center Excellent Let's see Rodolfo Luego voy con Florencia Where do you work Rodolfo? I work In a store In a store Perfect In Florencia Where do you work? I work In an office In an office Ok Perfect Thank you so much Alright Entonces ya vimos la parte de las professions Ok Y vimos un poco donde trabajan Pero vamos a practicar ahorita Solo les quiero mostrar rápidamente El primer ejercicio que tenemos en la sección 3 Ok Dice mire la imagen y responda correctamente Sobre la profesión de cada uno Es decir que ahorita solo vamos a utilizar that profession Ok No vamos a utilizar el lugar Sino que vamos a ver la imagen Vamos a ver Cual es la profesión de cada uno Y tiene que escribir una oración completa Ok De acuerdo a la imagen Por ejemplo La número uno es Tenemos acá Receptionist Ok Entonces la pregunta dice What is his job? Ah He is a receptionist Ok Es decir que ahí tiene la palabra Pero no tiene la respuesta completa Ok Así que tiene que escribir la profesión He is a receptionist En el caso de la número dos Que tenemos que es doctor Y se está refiriendo a ella Porque incluso si en la pregunta le dice Hair job Ok El trabajo de ella ¿Verdad? Entonces sería She is O she is a doctor Ok Si la escribe contractado O si la escribe completo Ambas se las tiene que tomar como correctas Ok Mi recomendación sería Practicar las contractions Ok Y siempre Tener cuidado de poner la letra mayúscula Al inicio Y el punto al final Ok Que son detallitos muy importantes She is a doctor Ok Luego saco la tercera Habla de ella nuevamente What is her job Ah She is a nurse Ok She is a nurse Entonces vamos a revisar Las demás Por ejemplo Dice la número cuatro What is his job Ok Está hablando de El señor por acá Entonces La oración La va a empezar con He or con she Ajá He He ¿Verdad? Porque estamos hablando de He Ok Entonces ahí ponemos La oración completa Incluyendo El sujeto Verbo A or an Ok Todo va a depender Va a depender de eso Y luego la profesión Ok Es decir que Pilot y fly attendant Es lo último Que usted va a poner Ok Porque tiene que seguir El orden de La estructura de la oración He is She is Ok Y poner a or an Ok Así como está En el ejemplo Por ejemplo She He is a receptionist She is a doctor She is a nurse Ok Así como lo tenemos Ahí en el ejemplo Y así va con cada uno Ok Ahí tenemos la profesión Usted nada más Tiene que escribir La oración Completa Ok Asegúrese de escribir Todos esos detalles Correctamente Ok Poner la mayúscula El inicio Poner el punto Al final Ok Y usar contracciones Si usted así lo desea Dígame Ahí donde dice De chef ¿Se le tiene que poner Solo chef O los dos? El que usted prefiera Ya sea cook O chef Tiene que ser solo uno ¿Verdad? Sí Tiene que ser solo uno No hay que poner los dos Ajá Ajá Así es Así es Good question Ajá Good question All right Excellent Ok Ok Entonces esa sería La primera parte Ok El día de mañana Vamos a ver La segunda parte De las WH questions Ok Anteriormente Lo habíamos visto En la presentation Que le di Pero solo practicamos Tres Entonces el día de mañana Vamos a practicar Las otras tres Ok Aún tenemos un par de minutitos Así que vamos a seguir Con esta parte Esta parte Del lugar donde trabaja Cada persona No lo vamos a utilizar Todavía Si no hasta el día de mañana Cuando veamos Por ejemplo Las preguntas con Where Ok ¿Dónde? Así como la que tenemos acá Ok Where Que sería donde Ok Este es para preguntar Sobre una persona ¿Verdad? Por ejemplo Where does Lo puedo poner Where does Your father work Ok Where does Your mother work Ok En caso fuese personal Where do you work Ok Where do you work Entonces ahí Le estoy preguntando ¿Dónde Trabaja usted? Ok Where do you work Y a usted Me estuvo haciendo La respuesta ¿Verdad? I work In the university I work In a restaurant Ok Etc Ok Etc Ok Nada más Para que Si alguien Tiene la duda En que cuando Se utiliza Ad Cuando se utiliza In Y cuando se utiliza On Por acá Le dejo Así De manera General Ok Cuando utilizamos Ad Y cuando Y cuando Utilizamos In La mayoría De veces Cuando usted Dice Donde Trabaja Utiliza In Porque usted Literalmente Está dentro De la compañía Ok Entonces In lo utilizamos Para Cuando usted Está trabajando Dentro de un Espacio Ok O en alguna Organización Entonces Por ejemplo Si usted Trabaja Dentro del Restaurante O dentro Del Supermarket Usted Tiene que decir In The Restaurant In The Supermarket Ok Ya luego Si usted Está hablando Por teléfono Y le preguntan Hey ¿Dónde Estás? Ah I am At The Restaurant I am At The Office Ok Estoy En la Oficina Estoy En El Supermercado Ok Pero Ahí tenemos Varias Opciones De hecho Usted Puede Decir At O puede Decir In Porque Está Dentro De De Supermercado Por ejemplo Ok Pero Cuando Hace Referencia al Lugar En General Usted Así que Ese At Y In Perdón Se puede Se pueden Intercambiar Ok Todo Depende Del Punto De Vista En El Que Usted Está Hablando Pero Casi Siempre In Significa Dentro Del Lugar Ok Dentro Del Lugar Así Que Ese Es el Que Más Va a Utilizar Por Ahorita Ok In In El De At Poco A poco Lo Va A ir Aprendiendo Ok El De At Poco A poco Nos quedan Un par De Minutitos Así Que Vamos A Pasar Con Las Actividades Anteriormente Aprendimos Las Daily Routines ¿Verdad? Las Routinas Diarias Que Tenemos Y Cómo Lo Podemos Aplicar Para Nuestra Vida Ahora Ya Que Estamos En El Trabajo Ok Vamos A Aprender Algunas Actividades Generales Del Trabajo Ok Una Vez Más No Vamos A Ser Tan Específicos Porque De Lo Y No Terminaríamos Ok Así Que Vamos A ver Acá Nada Más Unas Unas Frases Muy Sencillas Ok Y Generales De Lo Que Uno Hace En Su Trabajo Ok Por Ejemplo Where's A Uniform Ok Eso Sería Usar Un Uniforme Ok Where's A Uniform Otra Cosa Que Podríamos Hacer En Nuestro Trabajo Sería Sit All Day Ok Sits All Day Acá Le he puesto La S Porque Está Ya Conjugado Con La Tercera Persona Si usted Quiere decir Lo que usted Hace Por ejemplo En mi caso Que ahorita Me siento Todo el Día Porque No Hay Alumnos Entonces I Sit All Day Ok I Sit All Day Ahí le he puesto La S Solo Para la Conjugación Pero Si usted Quiere Hablar Cualquiera De Esas Actividades Pues Ahí Fácilmente Lo Puede Hacer Otra Sería Talk To People Hablar Con Las Personas Ok Talk To People Hablar Con Las Personas Works Hard Works Hard Trabajar Duro Ok O Trabajos Pesados Ok Works Hard Ajá Contrario A Lo Que Yo Hago Stencil Day Una Persona Que Paso Parado Todo El Día Ok Por Ejemplo Just Stencil Day Quien Paso Parado Todo El Dígame Una Profession Just Stencil Day A Security A Security Guard A Security Guard Stencil Day Sales Person A Sales Person Stencil Day Ok Who Wears A Uniform Who Wears A Uniform De Todas Las Profesions Police Officer Wears A Uniform Excellent Secretaria Ah Secretary Wears A Uniform Ajá Who Else Far 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 Wears Uniform Excellent Vamos a ver el siguiente Sits Sits All Day Who Sits All Day Who Who Ss 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 A Cajer A Cajer A Ajá También Teacher Por Trabajos En Línea Exactly Ok A Teacher Ss All Day Ajá All right Excellent Who Talks To People ¿Quién Habla Con Las Personas En El Call Center Ah Ok A Call Center Agent Talks To People Ajá Ajá A Teacher A Teacher Talks To People Excellent Ajá A Doctor A Doctor Talks To People Excellent Ajá Personas En Sala De Ventas Yeah A Sales Person Ajá Un Vendedor Sales Person Ajá Sales Person All right Who Works Hard Who Works Hard Building A Builder Ajá A Builder Works Hard A Farmer A Farmer Works Hard Excellent Ajá Bomberos Pero No Se Como Se Fire 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 Excellent Ajá All right Y Stencil Day Ya Ya Hablamos ¿Verdad? La última Antes que nos Vayamos Handles Money Eso quiere Decir Maneja Dinero Ok O Está En Contacto Con El Dinero Who Handles Money El Cajero Cashier Excellent Cashier Handles Money Ador In English Acount Ok Accountant Handles Money Ajá Como decíamos Vendedor ¿Quién se Acuerda? Los dueños De Empresas Salesperson Excellent Ok A salesperson Handles Money Excellent Ok El administrador Como decíamos Administrador Administrator Administrator Excellent Ok So An Administrator Handles Money Ok Excellent Alright People So Hay que Practicar Eso Un poquito Más Ok El día De Mañana Lo vamos A seguir Viendo Vamos A hacer Repaso Nuevamente Para Practicar Las Tres Partes Ok Así Que Recuérdese De su Profession Que Cuando Entra Le voy a Preguntar Hey What's Your Profession Ok Where Do You Work Y El De Que Hace Todavía No Lo vamos A ver Porque No Lo hemos Terminado Ok Así Que Ahí Le voy A hacer Esas Dos Preguntas Mañana What Is Your Profession Ok Cuál Es Su Profesión And Where Do You Work Ok Y Dónde Trabaja Ok Así Que Cuando Entres Hello Ok Hello María Hello Rodolfo Welcome Where Do You Work Ok Va Ser La Primera Pregunta Que Le Vamos A Hacer Alright Así Que Thank You So Much Ok Have A Good Night Recuerde Que Cualquier Duda Con Algún Ejercicio Le Me Toma Captura Y Me Lo Manda Al 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 Whatsapp Ok Con Gusto Les Les Ayudo Alright Thank You Bye See you Tomorrow See you